En la información, la solicitud de extradición del expresidente Mauricio Funes ya está siendo analizada en corte plena. Así lo manifestó el magistrado de la Sala de lo Constitucional, Aldo Cader. Tuvimos un primer contacto con la temática, con el expediente, con la información, entonces podemos decir que ha comenzado la deliberación en corte plena sobre la tema. El proceso de deliberación es un proceso común de deliberación, es decir, se sube el expediente, se hace una presentación del caso, la solicitud, los documentos anexos y empieza la deliberación para ver qué decisión se va a tomar y luego redactar el proyecto de resolución para votar y firmar. Constitucionalista con mayoría simple, es decir, con el voto de ocho magistrados del pleno, la solicitud proceden. Luego esta se remitirá al Ministerio de Relaciones Exteriores que serían los encargados de notificarle al gobierno de Nicaragua, explicó que el extraditarlo dependerá de aquella nación.